Ayer domingo ocurrió un hecho grave afuera de un restaurante, el Mochomos, en Solesta, en el centro comercial Angelópolis. Y es que allí fue levantado un hombre de 24 años de edad cuando se encontraba afuera del restaurante aparentemente discutiendo con su novia. Se llama César Eduardo Garrido. Reitero, tiene 24 años de edad y es originario de Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo con sus familiares, este joven se dedicaba a la compra y venta de autopartes y tractocamiones. Sin embargo, previamente había trascendido la versión de que estaba dedicado al robo de camiones de carga. Aquí le informé que César se encontraba discutiendo con su pareja afuera del restaurante cuando cinco sujetos armados llegaron al lugar y se lo llevaron con rumbo desconocido. Esta es una primera parte de esta historia. La segunda parte de la historia se escribió la madrugada de este día, más o menos a las 4.30 de la mañana, cuando un auto fue abandonado primero afuera del estacionamiento del complejo metropolitano de seguridad, el C5, en el periférico. Una vez que quienes llevan ese vehículo, un aveo, lo dejan allí, le prenden fuego inmediatamente y todo parece indicar que hay una persona, había una persona, todo parece indicar, ya sin vida en la cajuela del vehículo. El vehículo fue abandonado con una cartulina y un mensaje de advertencia. La Fiscalía del Estado se presentó en el lugar para iniciar con el esclarecimiento de este hecho ocurrido ahí, donde queda esa mancha negra que usted está viendo en el pavimento. ¿Qué tienen en común una y otra historia? Todo parece indicar que el chico levantado afuera del mochomos es la persona cuyo cadáver iba en el vehículo aveo, abandonado afuera del C5. Hace unos momentos, el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, acaba de publicar en su cuenta de X. Respecto a los hechos de seguridad acontecidos en los últimos días, la Fiscalía ha establecido una línea de investigación que establece una clara conexión entre lo ocurrido en Plaza Solesta y el C5. Todo apunta a un ataque directo. Continúan las investigaciones con el fin de determinar el móvil y proceder conforme a la ley. He instado a la Fiscalía del Estado de Puebla a que se clarifique el caso con el fin de brindarle certeza a la sociedad poblana. Así es que, gravísimo este hecho de esta persona con la que, vaya, se comete un ataque directo en Solesta y luego su cuerpo habría estado dentro del vehículo al que le prendieron fuego allá en el C5. Pero además, imagínese usted en qué lugar afuera del C5, del Complejo de Seguridad de Puebla.